Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google a un teléfono marca Samsung que YouTube pide actualización. Lo vamos a hacer de forma muy fácil, en este caso yo lo voy a hacer en un Samsung J7 Neo y si ustedes tienen un teléfono marca Samsung lo pueden aplicar a este procedimiento. Este teléfono tiene versión de Android 7, pero obviamente ustedes lo pueden aplicar para los teléfonos que tienen otras versiones de Android. Bueno, sé conectar a una red wifi primero. Y también debajo del video yo les voy a dejar unas aplicaciones que las van a tener que descargar, las descargan y las guardan a su memoria microSD como esta. Y se la ponen a su teléfono. Obviamente las aplicaciones ya tienen que estar descomprimidas y las deben de guardar en su memoria. Y se la ponen a su teléfono. Estas aplicaciones que yo les voy a dejar son para las versiones de Android 7. Bueno, si su teléfono tiene versión de Android 7, este método quizás te funcione. Bueno, vamos a comenzar. Estando en esta ventana principal, vamos a presionar de forma muy rápida el botón de Home. Tres veces de forma muy rápida. Esto es para activar todo el back. Aquí dibujamos una L. Aparece este menú. Tocamos aquí una vez donde dice configuración de tableback. Una vez para seleccionarlo y dos toques rápidos para entrar a dicha opción. Aquí ahora bien, vamos a presionar tres veces el botón de Home de forma muy rápida. Para apagar la grabadora o tableback. Listo. Aquí ya podemos movernos. Y vamos a entrar a la opción ayuda y comentarios. Por ejemplo, tengo que explicar. Tocamos aquí cómo usar el código Morse. Tocamos el ícono de YouTube. Tocamos el título de las letras del video. Y como ven, me pide actualizar YouTube. Chequen. Y esta es la solución. Aquí nos vamos a regresar. Tocamos aquí nuestros puntitos. Borramos el historial. Lo tengo que borrar yo. Cerramos la ventana. Tocamos nuevamente aquí en ayuda y comentarios. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Tocamos aquí la lupita. Y vamos a escribir Head. Y vamos a seleccionar o a tocar la que está entre paréntesis. No es la primera. Es la que está en... Así como de color tenue. De color gris. Tocamos Head Start with Voice. Head Start with Voice. Aquí vamos a tocar. Empezar a utilizar Voice Access. Vamos a bajar un poquito. Y aquí donde dice más información sobre cómo cambiar la configuración de la aplicación de Google. Tocamos. Aquí voy a pausar un poquito. Ese tipo de letritas puede cambiar un poquito el nombre. Pero es muy leve. Vamos a bajar un poquito. Tocamos aquí en ubicación. Bajamos. Ajustes de ubicación de la aplicación de Google. Entramos ahí. Bajamos. Cómo ver el historial de ubicaciones. Y historial de ubicaciones. Se abre Google Maps. Aquí le damos a omitir. O bien. Si no sale a omitir. Le dan aquí al botón de regresar. Cerramos esta ventana. Nos vamos al botón de regresar. Y listo. Aquí tocamos las tres rayitas en la parte de arriba. Tocamos la opción de. Comenzar a conducir. Le damos a entendido. Le damos a aceptar. Vamos a tocar aquí. El micrófono. Y vamos a. Hablar. Abrir Google. Tocamos el micrófono. Abrir Google. Y como ven se abre Google. Tiene que decir. Abrir Google. Y si ustedes. Están manejando todo en inglés. Deben de decir. Open Google. ¿Sale? Le damos aquí. No gracias. Aquí en la parte de arriba. Vamos a tocar. Y vamos a escribir archivos. Aparece la aplicación archivos. Vamos a tocar para ejecutarla. Cerramos esto. Aquí entramos a la tarjeta de memoria. Donde supuestamente tenemos las aplicaciones que descargaron en la descripción del video. Se las he dejado. Vamos a bajar hacia abajo. Y vamos a instalar una muy buena que se llama CDBAR Pro. Configuración. Aquí gente. Vamos a tocar otros ajustes de seguridad. Bajamos. Administración de dispositivo. Y vamos a desmarcar esta opción. Le damos a desactivar. No regresamos. No regresamos. Orígenes desconocidos. Vamos a activar. Desmarcamos esta opción. Le damos a aceptar. Y vamos a instalar la aplicación. Aquí le damos en abrir. Le damos en OK. Aquí desplazamos hacia un lado. Entramos a ajustes. Le damos Demis. Entramos ahora sí. Aplicaciones. Vamos a bajar hacia abajo. Servicios de Google Play. Google Play. Servicios, perdón. Vamos a desactivarla. Y le damos a desactivar. Nos vamos a regresar. Hacemos hacia un lado. Tocamos el signo de más. Vamos a agregar la carpeta de Mis Archivos. Tocamos Archivos. Y vamos a instalar el Remote APK. Le damos siguiente. E instalar. Esta la vamos a abrir. Tocamos aquí. Nos dice búsqueda de Gole y Gole Now. Cuentas y privacidad. Cuenta Google. Punteamos el circulito. Y aquí gente la vamos a meter. O a poner cualquier cuenta de correo. Que sea de Gmail. Cualquiera. Yo me pondré la mía. Ustedes ponen la suya. Puesta la contraseña. La vamos en siguiente. Bajamos. Aceptar. Listo gente. Tocamos cualquier área. Nos vamos a regresar hacia atrás. Hacia atrás. Aquí hacemos hacia un lado. Entramos aquí a la tuerca. O engrane. Vamos a entrar a aplicaciones. Vamos a bajar hasta la letra G. Google Play Services. Entramos. Y vamos a volver a activar esta aplicación. Muy importante activarla. Listo gente. Ya quedó habilitada. Aquí vamos a reiniciar nuestro teléfono. Y mientras inicie gente. Yo les invito a que le den un like al video. Asimismo. Les invito a suscribirse al canal. También. Les quiero invitar a que se suscriban a un canal que se llama Omni Android. Que lo visiten. Ahí encontrarán este tipo de contenidos. Este procedimiento gente. Repito. Es para Android. Versión 7. Si ustedes tienen la versión 8. Y YouTube les permite actualizar. Entonces. Tienen que descargar el FRP. Y una administración de cuentas. Versión 6. Si puedo. También se los puedo dejar por ahí. Pero si no. Ustedes también lo pueden conseguir por su lado. Pero. Este problema es cuando YouTube. Requiere la actualización. Aquí cuando inicie. Le damos en. Iniciar. Le damos en siguiente. Aceptamos todos los términos. Le damos siguiente. Aquí esperamos un momento. Cuenta agregada. Le damos siguiente. Aquí le damos en ahora no. Aquí le bajamos hasta abajo. Le damos omitir. Omitir. Omitir es brincar. Bajamos. Le damos finalizar. Y como ahora aquí ya logramos a iniciar. Aquí desplazamos hacia arriba. Entramos aquí a la opción. Ajustes. Bajamos hasta abajo. Acerca del teléfono. Aquí está el modelo. Bla, bla, bla. Bajamos hasta abajo. Tocamos aquí en la opción. Restablecer. Bajamos. Restablecer valores predeterminados. Bajamos. Restablecer teléfono. Eliminar todo. Y listo gente. Nuestro teléfono se va a apagar. Y se va a borrar completamente. Y se va a quitar la cuenta Google. Muy fácil. Bueno gente. Si les fue de utilidad. Este video tutorial. De cómo quitar la cuenta Google. En teléfonos. Cuando pide YouTube. Actualización. Les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.